¡Alo! ¡Alo! ¿Patty? ¿Qué pasa con los exámenes? No te asustes, dijo la mujer. Otro más y cuánto más. Soy tan feliz. La dicha invade mi felicidad. La estoy sintiendo bien. De cuerpo y alma. Te amo. No hay nada que perdonar. ¿Qué pasa con los exámenes? No hay nada que perdonar. No. Gracias por ver el video.